¡Suscríbete al canal! ¿Por qué siempre, putas madres, nunca avisas cuándo vas a iniciar el podcast? Dice el público aquí atrás que muchas gracias por avisar. Estoy publicando que en Facebook, al parecer tenemos nuevo patrocinador. ¿Algo? ¡Qué cosa! Estamos publicando acá las cosas directamente del canal, incluyendo lo que es el podcast. Esto incluye lo que son algunos diseños de playera que les voy a compartir terminando de contar las historias del día de hoy. ¡Ah, cabrón! ¡Tenemos patrocinador! ¡Neta! ¡Neta! ¿Desde cuándo? Gente de este público, este, como que nuestro jefecito se le ha olvidado un pequeño gran detalle. ¡No, no nos han pagado! ¡Avisar! Jefecito, te voy a meter luego el escudo por detrás. Solo como recordatorio del poderío de su estimada amiga. Al fin y al cabo el chocolatero huyó a otros, otros raíces, a otros campos verdes. Ni modo, quedas tú. Te voy a mostrar algunas de las... ¡Ah, no, no! Es esta, es esta. Algunas de las de la posibilidad de acá de Respawn para que puedan verla. Tenemos diseños de playeras. ¿Dónde están las playeras? ¿Dónde están las putas playeras? ¿Dónde están las putas playeras? Tienda, acá está. Para aquí, por si quieren conseguir algo, pueden pedirlo directamente desde la tienda aquí de Respawn. Tenemos camisas como Ramen, Dalsy, aquí con Miki, ahorita que estamos contando las historias. Haikyuu, mucho contenido de anime, muchas cosas así bonitas. Así que, si quieren pasarse, vayan a el Respawn en Facebook y pueden conseguir alguna playera que les llame la atención. Estas propagandas no han sido pagadas para nada. Son completamente gratis y quiero que sepáis que se ven muy chingonadas. Son completamente gratis. Me dijeron que eventualmente nos van a mandar una playera. Perdón, dijeron cuando. Navidad, Navidad, que se den Navidad. Ojalá. Ojalá. Pero si tenemos este patrocinio de parte de Respawn. Ahora sí, chicos. Vamos a empezar con el podcast que nunca debió existir. El podcast de las cosas que decimos. Y por nos haría que este podcast jamás se le da la idea de un poco más así. Mis invitados este día son un par de compañeras de calidad. Con las que este día no me siento como Pancho Villa. Porque... La dibujante de furros góticos porno, Shari Noko. Hola, hola, banda. Arara. Toma esa, chocolatero. ¿Estás por ahí? ¿Te puedes hablar, güey? Hola, perdón. Es que no se ve que tenía el micro apagado. Ok. Un taco sexual, random y tierno. ¡Elisa! Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Sam. ¿Qué tiene de tierna, Taquito? Taquito es maligna. Es maligna. Sí, soy muy... Soy tierna. Nadie te va a preguntar cómo tienes la concha con tanta ternura. Así es, nadie te va a volver a preguntar cómo tienes la concha con tanta ternura como yo. Ahí puedo divagar. Pero vale. También. También. Todo el día de hoy son las historias reales detrás de los cuentos infantiles. Con todo el punto juego. ¿Por qué? Porque es la que das el... ¡Madre mía! Algo me dice que esto va a durar tres horas. ¡Esto no ha hecho nada de investigación, así que tampoco está! Este... A través de la historia, la gente... Para contarles las historias a sus hijos. Esas historias a veces servían para contar anécdotas o dar una lección de vida. Pero también los sacan. Estos cuentos fueron adaptados para que las generaciones actuales... Pero recuerdo que todas estas historias estaban hechas única y solamente para meter miedo a los niños. Para que dejaran de hacer las cosas malas. Para esto me han dicho también que lo jueguen, pero pues amarlo por tres, por mame. Por eso las historias reales. Pero atrás son las historias de los niños. Los niños. Ahora sí, para el cuarto. Los planes tres. El jugado. Aunque se equivocaron en ese aspecto. Mega Man X1 y el X4. Porque de todas maneras yo seguí haciendo mis pendejadas. ¿Y después quiere empezar con el Mega Man X2? ¿De qué sirve la vida si ya no funciona? ¡A huevo! ¡Primeramente fue los primeros juegos que... Vamos a empezar con la primera, una cortita. Vamos, ¿con cuál? ¡Uh! La que me enseñó que si besabas ranas, ibas a irte a los años ochenta. La primera, la primera, la primera sindicita lesbiana. Spoiler a reunifiancias. La, la última, la primera es lesbiana. No, huevete a la concha. Oye. Definitivamente la de Shari no, ella está comprometida. Mamá suelta. de hecho de hecho acuérdate que en el pod en el podcast de halloween me permitiste comerte es lo mismo no vas a invitar a la boda sí tienes permitido comerme entonces en las películas es falta la típica historia donde el amor puede llegar a triunfar a través de las cosas la historia original no era tan bonita realmente la bruja al convertir al príncipe en sapo está esperando que se sufriera este para poder este para poder sobrevivir no alcanzaba con solamente un beso se tenía que ser decapitado quemado vivo y golpearlo con fuerza obviamente no en ese orden historias más adelante yo sigo diciendo que la que debieron ponerle un orden exacto una tan bello eso pasa por no entregar las listas en orden ah yo sí me lo imagino que está muy bien imaginárselo amoroso en el que la princesa tenía que dormir con el sapo exactamente chicos sofilia me estás jodiendo porque tenía que cogerse el sapo no mames bienvenido a los ochentas oye será será que será que será que era una alegoría para decir que la princesa estaba drogando si digo así eran así eran los bares y las discos en los ochentas ahora sí que depende del tamaño del sapo no sé o sea a ti como te gustan los sapos de grandes chiquitos no hay que mandar a hacer la playera de tú como traes la concha esa yo la hago me estoy comiendo un sándwich regálame esa playera cabrón yo quiero se ve tan bello yo lo tendría se ve tan kawai si te veo saliendo por esa madre si wey esta precioso all my vestido de sailor moon oh por dios esta la quiero yo hay que hacer intercambio de regalos con la página de repau ay eso está bien muy padre a ver a ver a ver ay si es algo que yo tendría ay siento que es algo que Shari haría ay si mira está tan chulo está tan hermoso ay tiene mi cara te lo juro yo lo quiero bueno esta es la primera historia la primera historia así cambiada es cortita sinceramente está tenme la cabeza denme la camisa con esta madre ya son 30 juegos ok les traigo la siguiente historia ok pinocho pinocho literalmente se los comió la ballena no lo peor es que pinocho era un hijo de puta que no tuvo su castigo hasta la secuela que si pinocho la primera historia es solo pinocho haciendo estupideces y mamadas y después y escribió un segundo libro donde le gusta todo lo malo a pinocho que decidieron eliminarlo y decirle cosas muy malas ahí va creí que desde el episodio digo desde la primera historia ya hacía la primera historia pinocho hace que le vaya de la chingada a todos ajá pero el que causa el que no le pasa nada es a él ajá bueno va pinocho es uno de los productos clásicos más populares de todos los tiempos gracias a la adaptación de disney en 1940 todos conocemos a la mareta de madera que le crece en la nariz cada vez que dice mentiras y sueña convertirse en un niño de verdad sin embargo la historia en sí es un poco perturbadora puede ser todo un niño que recibe numerosos castigos por no hacer caso a su papá y lo peor de todo es que la versión original del cuento es aún más aterradora el protagonista sufre castigos mucho más crueles que en la película animada donde los niños eran convertidos en burro y aquí tardamos la versión no contada por disney el cuento original fue escrito por el italiano Carlo Colloni en el año 1881 creo que en el original les cortaban las orejas ¿no? sí sí es cierto yo me acuerdo está muy fuerte la película de pinocho la animada está muy fuerte hasta eso creo que es de las que más o sea la que menos le bajaron el rating o sea la película de pinocho sigue estando pesada deberíamos de pero si la película de pinocho no es pesada o sea es tan genial madre yo quedé yo quedé bien traumada oh no si ni los yo me sé mover desde que giras y hasta correr los tenía y los perdí soy libre y soy feliz nadie me maneja a mí viva la libertad eso es de llamar a vivir ya no puedo pensar en eso sin pensar en el samuel garcía muchas gracias en serio ¿por qué? de verdad por qué la canción de la hada neta la canción de la hada ¿por qué? ok eran tiras ilustradas que se publicaban a diario en el jornal per bambini per uno bambini pinocho en la historia original era una marieta malcriada que en un cuento fue creada por jepeco este pateó a su creor y robó su peluca y huyó robó su peluca dijiste no me la creo dios mío y también hizo que también se gastara su peluca no va mi wey es que antes las personas de antes o sea yo no sabía pero las personas antes usaban pelucas era normal que las personas usaran pelucas mi abuela usaba pelucas de hecho en esa época era normal las pelucas estaban jodidos toda la extensión de la palabra a duras penas si se podían bañar ahora vuelvo espérenme pero si se bañaba ¿no? muy poco de hecho los franceses tienen un problema muy severo con todo lo que son los acueductos y demás chingaderas ¿ya lo escucharon chicos? chary opina que todos los franceses huelen culero ala cabrón tampoco no les metas cizañas yo no dije eso te voy a meter ahora si la varilla por el sisi disco por el canal de Venecia ay eres un cabrón es que tengo diarrea así que si tengo el de ajo dos ahhh ahhh ok sí sigue al ser encontrado por el asiano este lo tomó del cuello por lo que fue acusado de abuso y llevado a la cárcel a ver no mames es en serio yo de eso no me acordaba robó mi peluca y me pateó los huevos que se vaya a la cárcel ah te pateco de madera que tú creaste sí pero me pateó los huevos ok no me ofrecen su lógica a la cárcel entonces la voz de la conciencia llega a la vida de Pinocho Pepe Grillo Pepe Grillo yo sé que soy chileno es chileno o es venezolano y Pinocho a ver si lo vemos estas madres picas Pepe Grillo me lo pica Pepe Grillo me lo desaparece si es como que le dices es que oye wey es que mira tú tienes un portante voy a ir por tu papá no vemos y Pinocho que lo mate dice Pinocho era un personaje malagradecido y vago que a pesar de todo lo que hizo recibió cariño por parte de Gepetto quien lo cuidó y lo mandó a la escuela pero en vez de eso fue un teatro de marionetas en el que fue capturado por el dueño a lograr escapar encuentra su camino a otros malhechores que intentaron hacer daño a Pinocho estos fueron el zorro y el gato a este le clavaron cuchillos y al ver que no le hacían daño lo colgaron para robarle las monedas hasta que este murió no neta neta absorbe a las almas en pena ¿en serio? wow ahí ya aparecen los créditos ya para mí me convence el zorro y el gato el zorro y el gato es como que lo cuelgan agarran juegan a tiro a blanco con él no mames aquí no acaba la historia tras el final de la historia las elecciones vieron a conóticos a la historia creándose una segunda parte más ádica que la primera en la que luego de mentir a una hermosa mujer de cabello azul es que lo rescata de morir colgado o sea en la historia final se muere pero es como que no resulta que cuando estaba a punto de morir llega una mujer hermosa de cabello azul y lo rescata pero Pinocho era la mujer que fue al lado una mujer era el diablo ya el que lo llevaba a su castigo no pero este de Pinocho le miente para que la para que lo ayude así que lo que hace la tipa es que es cuando le pone el castigo que todo el mundo le conoce hasta este momento es que a Pinocho le empieza a casar nariz hasta este momento antes no se le crecía ¿en serio? ¿en serio? ¿no ves que se lleva el cuy? este ok Pinocho se entera de que la mujer de cabello azul murió de tristeza al no encontrarlo y que Yepeto fue a buscarlo al mar aquí es donde da paso a la isla de los huevos en la que Pinocho vive feliz y libertad por dos meses hasta que se da cuenta que todos los niños ahí se convierten en burros Pinocho ya convertido en burro es vendido un circo en el que es escotado y maltratado después el dueño lo vende a un anciano que quiere la piel de Pinocho para fabricar un tambor espérate quiere la piel de Pinocho de todas maneras es de madera aunque sea burro tiene madera es un burro de madera es que pero de esta manera si es un burro de madera pues yo lo conservaría como estatua es Pinocho así de arremula arremula oye 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 solo piénsalo de esta manera este tienes a Pinocho burro lo maltratas le dices arre burra arre no es maltrato animal este ni siquiera está vivo espera si masturbas a Pinocho ¿sería leche de burra? usted se va a seguir creando eres un niño eres un idioma No te pases No, 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 no Es que sabes como me lo pensé Para prepararme un Squick de fresa, wey Y mi papá se siente en la mesa escucharte decir Que ese alguien masturba a Pinocho Ay, Jesús Mi jefe ya no te va a volver a ver de la misma manera Dije, ahorita con caldita Me tomo mi Squick Para estar abriendo a alguien y tú Si alguien masturba a Pinocho Bueno, yo me imaginé así Es como tener a Pinocho en una fogata En campamento Simplemente es como, no sé Tratar de avivar la llama Elisa, eso lo vas a recordar para toda la eternidad El día que tu papá oyó A masturbar a Pinocho No, es que la cara de mi jefe es No, 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 no Es que yo le vi la cara mientras escuchaba a él Mira, la historia se paró y se fue Que no se corta Como cualquier padre ¿No ves? Alguien hizo lo que cualquier padre haría Huir 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 Mi papá dijo Ok Lo he escuchado y visto todo en esta vida Y se muere Samuel dio unos códigos binarios Ok Este Así que lo O sea, Pinocho regresa de forma original Después de que los peces se comen la piel Luego, Pinocho es enamorado por un tiburón gigante Y en el interior se encuentra Gepetto Que lleva viviendo ahí por dos años En un tiburón, no en una ballena No, en un tiburón ¿Y cómo vivió? Si es un tiburón Se fue comiendo los peces del tiburón ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Tuve que escupir mi sándwich ¿Qué carajo? Demonios Eso yo no lo Yo no lo Siquiera lo sabía Y eso que a mí me encanta Todo ese tipo de cosas O sea, el tiburón Se lo debió haber cargado Se lo debió haber cargado Larry Es Gepetto Y es un tiburón ¿Cómo chingaguas madres Está la lógica ahí? Gepetto es God ¿Qué carajo? Gepetto fue a mí No se la polla toda Ok Eh, este Fue una noche que el tiburón dormía con la boca abierta El carpintero y la meneta lograron escapar Luego de esto Por fin Pinocho aprende su lección Y decide dejar de holgazanear de lado Y comienza a trabajar en una granja A cuidar a su padre y a la escuela Una mañana despierta y convertir en niño de verdad Sin embargo el camino por ello Que tuvo que pasar Fue en verdad Esa es la historia real de Pinocho Dos años de castigo No mames Yo esperaría más dolor y miseria Entonces yo como niña haría más pendejadas todavía O sea, yo lo haría Y lo hice O sea, a Pinocho le dieron todo ese castigo Nada más por un día que se fue al gazanear Bueno, es que ya no es igual Sin hilos yo me sé mover Se girar y hasta correr Los tenía y los perdí Soy libre y soy feliz Aunque en Disney eran dos días No, de hecho eran tres Porque era una noche para El 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 Tiditero El otro Era con el de los burros ¿Cómo? No 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 Oye, hijo de puta No 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 En serio, no mami Te pasaste de lanza, eh ¿Por qué? Güey, diciendo que... No, no, no No puedo procesarlo, mi mente no lo puede procesar Caca, te eso de la boca Es una brocha Estás limpiando el ventilador y te dobetes a la boca Ok, la siguiente ¿Chenche o Cenicienta? ¿Quién? ¡Auxilio! La historia es Cenicienta También conocida como Genche Oh, ya ¡Auxilio! Tengo un chapulín pegado ¡Dios mío! No, a mi hermano Está en mi espalda ¡Ah! ¡Esa! Hola ¿Cuántos años tiene tu hermano? 23 GPI Yo tengo 28 Te mando saludos, enano Hola ¿Qué onda? Estamos hablando de Cenicienta Ah, nosotros ¡Ay, hijo de puu! Bueno Las Cenicientas son... No, nosotros no somos Cenicientas Las Cenicientas son codos Esto gracias a la película de animales 16 de 1950 En la que la joven cosa patrita de cristal Logra convertirse en princesa A conquistar al príncipe en un baile real También gracias a leer los animales de su granja De hizo la madrina Sin embargo La historia original del cuento No es tan romántico como en grabas Pues lo que no hay magia ni retones Que habla En su lugar hay mucha sangre Y una madrastra Y el madrastra es realmente sangre Lo que contó al final La actriz y se hicieron origen En el culto no hiciera Pues se ha encontrado paralismos Con un cuento persa De mil y una noches La historia ha pasado Por muchos de muchos A por el culto de cómodos Como los hermanos Green Cherfrau Y les agrega detalles Particulares en la versión Pero también ahorita yo Un relato de la china antigua Que también podría ser En primeros tiempos O de las atendidas No se te necesitan Sino de ser abordada La romántica historia De magia y amor En realidad De su culto de la única Yenchen Es un cuento chido Escrito durante la dinastía Da Tang Que duró desde el siglo Siete Ocho, perdón Hasta el siglo X En la historia Se habló de una hermosa joven Con pies muy pequeños Pues su símbolo de belleza Era cultura Por aterracción De los pies del otro La bella joven De pies diminutos Vivía con su madrastra Y con tres malvadas Y empinosas Madrastras Que le hacía la vida imposible A la pobre Ye Shen Un día Se llevó a cabo El baile de parejas Al que existen Todas las jóvenes Solteras del pueblo Y la malvada madrastra Cegada por una inigualable Belleza de Ye Shen La deja encerrada Para que no pueda asistir Por cierto Las madrastras Se llaman Mechor, Gaspar y Baltazar Claro que no, güey No importa Son tres madrastras Combinan Exacto Lamentamos romper infancias Estamos rompiendo infancias Si Si Romperlas de otra forma Tampoco es como de que Y si Así de Bueno gente Sean felices Con la ceniceta Dos maneras En una versión Son con piezas de vidrio Y en otra Es la versión china Continúa con la historia Antes de que Dice sus hijas Las malvadas madrastras Se como un pequeño pez De colores Del que Ye Está sumamente cariñada Tras el malvado acto La pequeña criatura Guarda Como recuerdo La espina de su amigo La joven se queda Muy triste en casa Y saca las espinas De su pez Con las quimocas Los espíritus Para que le ayuden a escapar Y es así como Logra aparecer Los zapatos Aparecer en el baile Carajo fumaste Fumaste peyote O sea Esa versión Yo no me la sabía Que como un pez Que como un pez Que Jenshen Quería mucho Y como se lo come Quedan las espinas Cuando ella tiene las espinas Las espinas Le cumplen los deseos Que le pez O sea Que un espíritu Que le da los deseos Para convertir las cosas Yo creo que estaba En un viaje En un viaje En el escenario Yo no estaba fumando Estaban fumando peyote Eso es de peyote Sin embargo Antes de volver a casa La joven pierde Uno de sus zapatos De sed abordados Que eran tan pequeños Que no medían Más de 10 centímetros Al descubrir El pequeño zapato Los romanos Según una joven Con tan diminutos pies Se esparcen por toda China Llegando a los sueños Del emperador Quien decide tomar Por esposa A la joven Quien le quede El singular zapato Y así es como Empieza la búsqueda Hasta al hombre Que llega a la casa De Ye Shen Con tal de que El emperador Tome como esposa A una de sus hijas Y no a Ye La malvada madrastra Corta los dedos De una de sus hijas Y le venda el pie Fuertemente Para que quepan La zapatilla de seda Deberrando convencer Al emperador De que ella era La dueña de zapatos Sin embargo Camina para ser real La joven empieza A sangrar abundantemente Revelando la mentira Cuando lleva La primera madre Se ve cuenta La mujer corta ahora El talón De su segunda hija Que no engaña al hombre Pero no por mucho tiempo Pues también empieza a sangrar O sea Creo que Creo que si vas a hacer Algo así O sea Como que al menos Coce la herida O cauterizala O sea No mame Eso está Hizo lo que cualquier Madre desesperada Por lana Haría Güey Pero es que Aparte todo eso Está pendeja Porque nada más Le está probando Un zapato O sea Te das cuenta Que cuando Eso está raro Porque los chinos De todas maneras Se amarraban los pies Ah o sea Que se amarraban los pies Normal Para que fueran creciendo Un poquito Un poquito Pero eso llevaba tiempo O sea Lo que está Acabando ahí O sea Es que No tiene lógica En el momento Que se quitara La ropa O sea Para empezar Se iba a dar cuenta Que tiene un pie Más grande Que el otro ¿Será? Pues sí Pero por su cabeza No pensaba eso Nada más les cortó Una pata O sea De hecho De hecho Eso creo que aparece En la Eso creo que aparece En la historia De La cenicienta Live action Este Donde Live action Donde le cort Sí aparece Una escena Que se refiere A eso De que Le cortan El tobillo Sí wey Yo me acuerdo A la verga No Sí Donde sale Camila Cabello La historia Que yo conocía De la cenicienta Lo que pasaba Es que al momento De que aparte De que se les Cortaba Los tobillos Este Les cortaban Las puntas También de los pies Y Los zapatillos De cristal Se rompían Se les rompían Los pies A las hermanastras Como no son Como no son De cristal O sea Como no son De cristal Como son de seda Este En este caso Pues O sea Solamente se veían Las manchas de sangre Wey Que culero Wey Que eres la segunda Hermana Y me tienes Que por el Comía El mismo Zapato Sangrado Por tu otra Hermana Wey Y luego Ya llegando Todavía Cuando le toca A Yeshen O sea Imagínate Que ya te ponen Todo el zapato Te voy a poner Tu zapato Pero todo sangrado Wey Todo lleno A ti Como de costra Wey O sea Está de la verga Wey O sea No No está de la verga Wey No mames Es como Es como ir a comprar Ropa a la paca Wey Que te encuentras Toda camisa sangrada Wey O la de El pato Que mataron Una balacera O algo así Wey O sea ¿Te puedes Sientes la ropa Pegajosa Por la sangre Wey Eso lo mismo Con un zapato Es un zapato Es un zapato de cena Wey No diré nada Ay que fuerte No diré nada Por mi salud mentalidad De ustedes No diré nada Solo eso diré Ok Bueno Cuando le toquen Se ponen los zapatos Y le quedan La perfección La parte De toda sangre Volviendo a ciclo Esposa del emperador Mientras que la madrata De sus hijos Son condenadas De morir Apedreadas En el fondo De un pozo O sea No es suficiente Que las maten Apedreadas No No era suficiente Dolor y miseria Ah Esa también Si la conocía Esa si la conocía Unos cuervos Creo Saben lo que me gustaba La magnífica idea De que a las hermanastras Se las llevara a San Capullo Este Por ponerse las zapatillas De cristal No creo que sea Algo más doloroso Después De tanto dolor Y miseria ¿Cómo lo haría? Bueno Vamos a tomar una pequeña Vamos a publicitar Para mostrarles Esta nueva Conquista Que es muy bonita De la patina De Spawn Que está Completamente aquí En Facebook Por si la quieren Estar buscando Recuerden En Spawn En Facebook ¿Qué la chequen ustedes? Señoras y señores Este Oye Está genial Está muy padre Oye Yo si lo compro Este Pon el link Chequen Manda Link en la descripción Por si quieren checar Ahí nos dicen Muy buenas playeras Y recuerden Estar comunicados Con la página Gente De ahí Si les llama Algo la atención Nos enseñan Una foto De ustedes Utilizando la camisa Exactamente Ocupo esa Ocupo esa Ocupo esa Solo dame el de Love my job Love my job Oh Está genial Están todos muy geniales La de Mickey ¿Ves? Y tú decías Y tú decías No hay nada tierno ¿Ves? Cuando confinas A la muerte Con estas cosas Se ven tan preciosos Así que ya lo saben Gente Y cada vez Que compren Algún producto De ahí Saldrá su foto En el siguiente podcast Cada prenda Que compren Alguien Renato En este podcast Se quita Una prenda Se quita Se quita Se quita Se quita el calcetín Por dos Ok Seguimos Chicos Es cierto Ok ¿Cuál es el siguiente? Bueno No, no Está patrocinado Pero no Pagando Perdón No Es que como dijiste Seguimos Yo dije Ah De seguir Yo quería seguir Hablando de las playeritas Vamos a seguir Hablando de las playeritas Si gustan Este Pero Primero Otra historia Primero Otra historia Bien Hola Mira ese Tanjiro Me gusta la del hombre araña Estoy muy ansiosa Por la nueva película Estoy muy ansiosa No Esa yo sé Que va a estar fea Por donde tú Pases Y pases Yo paso Y por donde tú Brinques También yo Brincaré Tiririririririró Mancha Así En fila de batallón Tiriririrá Apréndete la canción Tiriririririririririrón ¿Este podcast Es chariel musical Chariel musical Por dos ¿Qué? Yo sí tuve infancia Ustedes no Es que no me tocaron esto Recuerda que tú estás vieja Estoy yendo a terapia Por culpa de mi abuela Reverendo malos Reverendo De teatro Peter Pan En 1904 La cual Sería adaptada Finalmente En el libro Peter Pan y Wendy Todos sabemos Que Peter Pan No quiere crecer Lo comprendemos Y hasta nos cae simpático Pero en su opinión Puede subir un tijero cambio Cuando trata de ver Hasta dónde está dispuesto A llegar Peter en su rabia Si una persona Como nosotros Conocemos Es traviesto Encantador En la doble Es también Más como Un desequilibrado Villano Antes no te lo habías Preguntado Pero ¿A que no sabes Lo que le pasa A los niños perdidos Cuando crecen? ¿Qué les pasa? ¿A dónde van? ¿Cuál es la casa? El mismísimo Peter Pan Los mata ¡Sí! ¡Exactamente! ¿Eh? ¿Es en serio? Sí El número Los acompañaban Por supuesto Según los que iban muriendo Y cuando parecía Que estaban creciendo Los iba Lo que iba En contra de las normas Peter hacía El grupo Bermar Pero en el momento Había seis Contando los que Menos No No Qué sádico De hecho Se supone Que el mayor De ellos Tenía que matar A A cada uno De ellos A los que Fuera creciendo Y de ahí Le daba Al sucesor El placer De matar A quien mataba El resto Eso está muy culero Yo sí leí Esa versión De la historia Sin embargo Hay algo Que nunca Te contaron Que son La tripulación Del Capitán Garfield Para los sobrevivientes De los que Sobrevivían A la masacre De Peter Pan Se unían Justamente A la A la Tripulación Del Capitán Garfield Puede ser Como la Parque O la muerte Técnicamente El Capitán Garfield Era un niño Perdido Que literalmente Vivió De ese suceso Y a Cuando toca A un niño Sobrevivir Este Lo atrae El Capitán Garfield Cada vez Que va a buscar A Peter Pan Es literalmente Para rescatar A los niños De la Matata Sí Sí Pero no rescata A los menores Rescata A los mayores Pues ahora Todo tiene Un pequeño Sentido Nuevo Sí La razón Por la que La razón Por la que El Capitán Garfield Odia Peter Pan No es por lo De la mano Lo de la mano Sucede después Justamente Cuando Hizo la demostración De lo que pasa Cuando un niño Perdido Este Se quiere Se quiere Renegar A lo De Peter Pan Ah porque Cuando le quita El brazo A Garfield Garfield Era niño Verde Por dos ¿En serio? ¿No lo sabían? No Ese no lo sabíamos Sí 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 Literalmente El Capitán Garfield Era un niño Perdido Y como Demostración De su poderío De Peter Pan Le arranca El brazo Y lo avienta Del cocodrilo Pues está Muy intenso Entonces Es como La historia De la Biblia O sea La historia Está contada ¿Me estás diciendo Que Pixar Digo que Disney Se refleja Demasiado En la Biblia Sí No Técnicamente Disney Lo que hizo Fue reflejar La parte buena De todas Esas historias Oscuras Disney Escribió La Biblia Claro Que sí Mickey Mouse No Fue Pinocho De hecho Es tan gracioso Ese pedo Porque te dicen Que en ese momento No estaba Ni Wendy Ni los otros niños De hecho Para ellos Ya es tiempo después Para ellos Después ¿Qué? Va, va, va La cosa está así Eros Apaga tantito el micro Un unboxing Aquí en el canal Y un saludo a Megan Que es morro Dice Es travesti Ah, no es cierto Bueno Va, va, va Te lo pongo De esta manera La historia De esta historia Del Capitón La historia Que te lo cuentan De Peter Pan Lo cuenta Un niño perdido Que sobrevivió Y entró A la tripulación De Garfio A la cual Le tocó ver También lo que Les iba a pasar A Wendy Y a sus hermanos Porque se supone Que los sucesos De Wendy Ya fueron años Después Pero Mega años ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver Espera, a ver Ya aprovechando Que estamos A ver Que voy a mostrar En cámara Nos acaban de enviar Que son tacos Aparte de los que pedí 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 Y con tu nombre Eh, espérate ¿No son tuyos? ¿Pero tiene tu nombre? ¿No serán un regalo? Oye, ¿qué? ¿Sabes? Eso me ha pasado Seguido con la picadita Jarocha Ahí está Supone que nada más Otra más Yo lo voy A ver, ya me sube Toma un segundo O sea, podría ¿Pero? 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 La cola manada ¿La qué? A la manada Ah, ya Ay, qué bien se siente estornudar ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Estoy a cabo ¿Qué? Es que lo dijiste muy raro Ah, qué bien se siente estornudar porque bueno 15 megan que casi no te oyes quick ok no te lo pongo de esta manera se supone que la historia original es narrada por un niño perdido que sobrevivió y está con el capitán garfio y y ve como peter pan secuestró literalmente a wendy ya sus hermanos porque peter pan nos no invitaba a los niños los secuestraba no 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 es que va porque crees que el papá de wendy en la película de disney decía adiós peter pan llama a la policía o sea te decían la leyenda de que peter pan ya ya tenía en una secta secuestradora de peter pan es el ropa vejero el hombre del costal no mames todo el tiempo fue el hombre del costal y mataba a los niños con una edad grande grande campanita campanita era la prostituta que lo compró de hecho curiosamente campanita este era un hada que literalmente apoyaba peter pan pero al mismo tiempo le decía peter no hagas las cosas y trataba de cuidar a los niños perdidos y quien se haya metido a quien invitaste puik mira si entró molécula pero molécula salta wey tienes molécula gracias gracias me encanta que tú luego luego salió o sea iba a dar su aportación molécula iba a dar su aportación o como pues no sé no me avisó nada simplemente entró cuando sea si avisen o sea si pueden entrar o sea la gente es bienvenida mientras no se haga un desmadre pero pero avisen primero y no hagan eso please o sea si nos gusta o sea bueno si nos hubieras avistado antes obvio era distinto pero así así de llegada obvio que íbamos a reaccionar así así de qué pedo si nada más si nada más quería escuchar bueno el caso es que literalmente peter pan reclutaba a los niños se los secuestraba wey y los niños ya desde por sí desde el inicio ya tenían miedo o sea y te decían es que peter pan hace esto hace lo otro pero de ahí fuera no nos pasa nada nos va bien ni la chingada el lugar es bonito este no está tan gacho y decían ah vale pero te decís pero al mismo tiempo él solo reclutaba niños varones nunca se había dado cuenta que wendy era niña como que no se había dado cuenta de que wendy era niña la reclacó la colectó porque vio que era machorra técnicamente la recolectó porque no se dio cuenta por la noche que era una niña neta que pendejo es por dos ese peter es un loquillo y si aparte de hecho lo más gracioso de todo es que a wendy le dejó limpiar todo el pinche changarro limpiar todo el desastre eres mujer limpia hijo de puta si wey si y te dicen que cuando este en la historia le tocan a ver a capitán garfield te cuentan que el capitán garfield este fue un niño perdido que literalmente sobrevivió a las matanzas porque a ellos mismos ese año les tocaba ver cómo mataba a un niño que había cumplido los 11 años a la madre y luego decían madres es que yo también tengo esa edad nada más que yo no lo parezco ok no ok imagínate gañan que les toca presenciar un evento donde toca matar a un niño a la madre y se quedan en plan de no mames o sea yo soy mayor que ese niño y lo están matando a porque tenía la costumbre de preguntar las edades verificar las edades y todo ese pedo pues si los iba a matar lo que tenía es que capitán garfield tenía la costumbre de parar justamente todos todos esos momentos donde peter pan iba a matar un niño y tratar de salvarlo y tratar de salvarlo o sea te lo pintan como el malo por el hecho de que no comprenden el pedo o sea todos en la isla que pensaban que garfield era malo pero no solamente quería rescatar a los niños no solamente quería rescatar a los niños y a cambio de eso tenían que ser parte de la tripulación o sea ahí ahí si te das cuenta todos los niños crecían aceptaban el hecho de que eran adultos ok aceptaban este hecho yo encontré una que creo que le puede gustar mucho a elisa 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 taquito ajá que es este diseñito muy bonito muy precioso por si quieren pasarse un alma por un alma a huevo un alma por un alma un alma es de la página la página respawn la pueden checar en facebook pueden comprar aquí vamos a hacer bravos especiales oye esta genial yo lo tendría bonita esa soy yo cuando cocinas con tu micro hornito eso es lo que pasa la asombrosa pesadilla era Eli de chiquita si espérate tu tuviste el micro hornito? reverendo no no tuve micro hornito y tu? no diablos por eso estoy yendo a terapia ahora quien fue la gente que metia al niño jesús al micro hornito por el que estaba metiendo a tu hijo te pasas bueno ya que dimos un poquito de propaganda ya les dijimos gente que cuando este compren alguna playerá de ahí nos pasan su fotito y en el siguiente podcast mostraremos la fotito de ustedes con su nueva ropa pero pasen pasen a la tienda pero para que le pase leo para la vara vara llevar a llevar a llevar a todo por 200 pesos los envíos a huevo pero para barabara barabara desde buenas adaptados a la cocina hijo de put no apuntado con él no bueno que siguen en historia las y de gris que diga la cirerita las bolitas nos van a cancelar en el podcast no creo que nos cancelen hacer el anterior güey güey el de parafilias la más enferma ok vámonos la cine grita la cine grita los orígenes y veritas deben ser tras rastrados hasta dinamarca y serán escritor en el de las teorías pixar no la de las teorías pixar no son nada comparada con la de ya ya hablamos en el podcast antepasado ahorita ahorita estamos con las estrellas ayer el escritor hans christian anderson inventó el personaje que más tarde conoceríamos como ariel allí se conserva toda la estatua de ciertas personas visitan diariamente en la versión moderna conocemos a él es una joven ingenua y soñadora que desea ser humana por influenciar un amor puro y un espíritu de explorador la cirerita original sin embargo tiene sus deseos enraizados con más oscuros motivos en el mundo de anderson las sirenas carecen de alma y por tanto de paraíso lo que la sirenita desea desesperadamente es conseguir una alma humana y acceder hacia la promesa de la vida después de la muerte huyendo el abismo del vacío que le espera tras esa vida su madre le explica que el único modo que el único modo de que una sirena puede obtener un alma es conseguir que un muchacho la ame más que en cualquier cosa en el mundo suena algo difícil para alguien con una cola de pez verdad ahora tomemos a consideración que de por sí hay muchas viejas en el mundo la sirenita no es la única vieja y pues y ni está tan buena wey es plana no no es cierto es plana la sirenita tenía 16 años estaba chamaca era ilegal o sea como chingaguas esperaban que la pelaran oye si es cierto la sirenita tenía 16 años y creo que eric 24 no ajá era muy madura para tu edad y wey era muy iba a ser pelada dime que no oyeron eso más o menos no lo voy a matar ok para conseguir su objetivo las dos versiones recuerdo el personaje de la bruja del mar disney simplemente eliminó algunos detalles como para que para llegar a ella ariel tuvo que atravesar un pasaje plagado a terribles pólipos que capturaban todo lo que por allí pasaba donde podía verse en esqueletos y cadáveres de otras sirenas que habían sido apresadas y estranguladas perdonemos sin embargo este pequeño desliz pues lo que viene a continuación es verdaderamente más importante para completar sus sádicas exigencias decidió cortarle la lengua a la sirena y trato que la sirena acepta con la bruja del mar parece mucho peor de lo que creíamos al nacer las piernas ella se dice una espada ajá dice troll o sea molécula la mayoría no dura más de 15 años tiene razón si eran comidas eran sushi servidas en bantejas o robadas por un japonés yo bien desesperado por una muñeca sistema y para completar sus adicaciones a que al nacer las piernas ella siente como si una espada estuviera atravesando por completo y por si fuera poco cada vez que da un paso siente como unos afilados cuchillos le irían crees que es suficiente precio pagar pues la bruja del mar no lo creyó así para completar sus exigencias decidió cortar en la lengua la sirena mutilada y sufriendo un inmenso dolor constante la princesa estaba lista y encantadora para acudir a la cita con su enamorado al final de la historia el príncipe efectivamente ama la sirena pero no más que cualquier cosa en el mundo existe otra princesa a la que ama más con la que de hecho se casan la única opción de la sirena que tiene para huir de su humilde muerte es apuñalar al príncipe pero ella elige su elegante suicidio marino y acaba así en un final de lo más hermoso y traumático convirtiéndose en espuma de mar después el viento se apiado de ella y su se sube y se convierte en el aire del viento que poético emocionando más a las niñas de 16 años al suicidio te das cuenta me ama mejor me mato no necesito el y no el imala perdón perdón se me fue qué 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 le vamos a echar agua después no tengo que ir yo estoy teniendo ideas no 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 mala mala el y el y no el y no piense no piense no en eso no no estoy bien blanca nieves y siete violadores eeeh bogatirs por favor qué bonito se va a ir al mundo en 2d blanca nieves y los siete en este violadores blanca nieves blanca nieves y sus siete violadores porque en algunas de las versiones conservadas de la madrastra se trata en realidad de la madre biológica de blanca nieves lo que hace que se asesinarla y comerse sus órganos hervidos en sal parece todavía un poco más perturbado sal pimienta orégano este acuérdate lo que decían los locos adams no te intentabas a matar a tu hijo no 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 lo hiciste como madre antes de ser felices y comer perdices pusieron un par de zapatos de hierro al fuego y se los cazaron a la madrastra obligándola a bailar y sufriendo terribles quemaduras hasta la muerte eso es de otra cosa no vi un cuento de zapatitos rojos que hacían bailar a uno hasta la muerte en realidad la historia de blanca nieves tiene muchos cambios excepto los dos que ya mencioné el espíritu vengativo de la real blanca nieves no encajaba demasiado bien con la instrucción de la princesa en realidad la madrastra pagaría bastante el carro por su maldad la pareja de enamorados antes de ser felices y comer felices pusieron un par de zapatos de hierro al fuego y se los calzaron a la madrastra obligando a bailar sufriendo terribles quemaduras hasta la muerte lo mejor de todo es que está basado en hechos reales como siempre lo haría según el trabajo del historiador Kaleix Bartels la historia sucedió en una localidad de Baja Panconia en Alemania en torno a 1745 todos los hechos desde la existencia de un lujoso espejo por místicas inscripciones hasta la presencia de mineros en la zona que harían el papel de enanitos pasando por la mazana envenenada y los terribles zapatos de hierro ácidos pirgados en la zona que harían el papel de enanitos de hierro ácidos en el que están en la zona que está 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 en la zona de los terribles y la bella durmiente ay pero si la bella durmiente todo el mundo se la sabe eso es que todos no lo sabemos espérate no te la sabes si la delicia en el país de las maravillas es un viaje de drogas dice dice molécula pero me corrieron ok no, pero si me voy a dormir ya nos abandono buena noche molécula descansa, que duermas con los angelitos con pinocho, con peter pan y con todas esas locuras que acabamos de hablar hasta ritmo duérmete molécula duérmete ya que viene el pino oye a ver si ahora si me da más miedo peter pan ahora si me da miedo peter pan desgracias no ya me imaginé su cara somos buenas personas en la versión original rapulsera es torturada violada y asinada a vivir completamente desnudo en una torre donde apenas entra la luz del sol esta no es violada por una no es cuidada por una madrastra que se espera sacar sus poderes y nace por el cielo sino por sus dos hermanos que la violan constantemente un día viendo por la ventana siendo la única la única salida del hermano si tiene dos hermanos a ver rapunzel si ¿por qué? ¿por qué? ¿cuándo? ah culeros cuiden esos vasos tiene dos hermanos ok estoy confundida rapunzel tiene dos hermanos eso no lo sabía este ok estos dos hermanos son los que evitan que salga y el único lugar lo tiene para checar para enrogarse viendo por la ventana esta descubre esta empieza a enamorarse de un chico a través de un príncipe a través de la ventana este empieza a platicar empiezan a conocerse como es como rapunzel lleva mucho tiempo encerrado obviamente tiene el cabello completamente largo jamás se lo había cortado eso incluye todos los cabellos ok tenía todo ahora sí que si le preguntaba cómo tenía la concha iba a decir que peluda toma saca sus rastas sus rastas demonio deja caer tu pelo no imbécil cabello cabello especifica igual de largo coño por qué por qué me hacen imaginarme cosas sucias los odio oye aquí lo único que hace cosas sucias y corta brazos soy yo no a veces dicen ok ok un día rapunzel le deja caer el pelo el cabello este para el joven y empieza a subir sus hermanos la descubren y procede a torturar al novio en frente de ella cuando intenta cortar cuando intenta cortar las cadenas de ella porque está encadenada sus hermanos que están ocultos en la oscuridad lo atacan esta ellos lo dejan sin ojos y sin lengua al príncipe para después arrojarlo desde encima de la torre cuando finalmente cae los cuervos devuelan su cuerpo desafortunadamente demostrando el amor familiar que definitivamente está de la ver desafortunadamente porque los hermanos se sienten traicionados por su violada hermana hacen exactamente lo mismo a Rapunzel y ahí acaba la historia no hay moraleja no pasa absolutamente nada es en serio después se fue retocando pero por cierto buenas noches molécula descansa duerme bien y terminamos con con cuál acabamos la fecha durmiente la fecha durmiente que de bella no tiene nada y está bien esquelética antes de acabar con esto les voy a mostrar una camisa más de nuestros patrocinadores vamos a ver una camisita más muestre más muestre más oye de megaman todos los fans de megaman pueden checar esta hermosa playera de rockman también tenemos esta de itadori a los fans de yujutsu kaiser oye que cool de ramen y chiracu oye el de naruto está chido de li borracho podemos ver bastantes a los que gustan tenemos max sabat ah genial todo muy bonito Ronald McDonald's en el podcast me disparó en el podcast que nunca debió existir es el Space Invaders existir es bastante aligado a la cultura pop así que la neta yo lo recomiendo banda que cheque que cheque que vean chicos la página es respawn así que pasen a checar nuestros patrocinadores para el podcast que nunca debió existir ok la bella durmiente el relato original es llamado sol luna italia quieres una princesa que según los profetas corren riesgo de pincharse con una astilla venerada oculta entre las telas de lino por lo que su padre prohíbe dicho material dentro del castillo así su hija queda protegida de morir al menos por un tiempo pues llegada su adolescencia se pincha con la astilla de una roca escondida en el castillo y cae en un sueño del que no logra despertar destrozado por la pared de muerte su hija el rey no logra enterrar su cuerpo y decide encerrar el cadáver en el palacio envuelto entre archiopelo abandonándolo sin embargo hasta aquí la historia no suena de diferencia a la película de Disney en donde comienzan las mayores diferencias con la historia original el rey no fue un príncipe azul quien despertó a la princesa de hecho tal personaje nunca existió en realidad se trató de un noble quien solía casar en el bosque y llegó al palacio abandonado guiado por su halcón al entrar en el encinto encuentra la forma a la joven y hermosa princesa que permanece en un presunto sueño el joven se aprovecha y abusa sexualmente de Thalía dejándole embarazada Dios mío nueve meses después de hecho es curioso porque se termina comiéndose a los bebés de esa pobre vieja embarazada Samuel García dice nueve meses después la princesa da luz a un par de gemelos Sol y Luna quienes sobreviven gracias a los cuidados de las hadas del bosque que también ayudaban a que la joven dormida amamante a los pequeños un día Sol succiona por error el dedo de su madre confundiéndolo con el seno y es ahí como extraer la astiña envenenada y la bella durmiente por fin logra despertar tiempo después el hombre decide regresar al palacio para encontrarse con la joven y dice a huevo me lo voy a volver a dar todavía seguir caliente y se llevan a darse cuenta de que está despierta y no está sola sino en compañía de dos niños al darse cuenta que son sus hijos el hombre explica la situación y decide hacer una relación con la princesa ella acepta a pesar de haber sido violada esto suena mucho a México en los es otro nivel de síndrome de Estocolmo uno muy cabrón la pareja verdaderamente la pareja lo peor es que pasa una semana en un cuento de hadas entonces el noble se marcha sin mencionar que el motivo de ello es el obligado retorno con su esposa no mames alcanza a dormir a fondo con su esposa el nombre de misión entre sus sueños el nombre de Thalía y de sus hijos porque la esposa se entera de la infila de su marido y llegada por sus celos decide secuestrar a Sol y Luna y da la orden al cocino de dárselos de comer a su esposo además elige como destino para Thalia que también había sido capturada morir quemada en la hoguera el hombre no me acordaba por su propia mujer que se había comido a sus hijos así como la muerte de la princesa ordena que su esposa el secretario y el cocinero sean quemados también en la hoguera se volvió loca la vieja no, no, no es que la vieja manda a quemar a Thalía a la bella durmiente y a sus dos hijos nos manda que los cocinen pero el hombre cuando le dice te comiste a sus hijos que me comian ¿qué? ¿sabes qué? salgan a esta quemen a esta vieja quemen a esta puta loca también quemen al cocinero por hijo de puta el cocinero no, 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 no como la vega normalmente no llega a quemarse y el cocinero y el cocinero agarra y dice no, no, no espérate, espérate la de esta no los quemé los sustituí por carne de cabra ah, ok el hombre y la princesa Thalía se casan y viven con sol y luna mientras el cocinero es perdonado y nombrado tesorero real humildemente y con esos chicos me gusta este final la vieja bruja fue quemada en el fuego y la bella durmiente vivió feliz con su abusador sexual a huevo en canción de Disney de final tiririrí tiririrí ándale esa era la que quería cantar vieron no todas no todas las canciones las canté yo también fueron ustedes a mí me gusta mucho Disney gracias por adaptar horribles historias literalmente arruinar la de Rapunzel Rapunzel es mi princesa favorita 7am no te preocupes ahora sabes que murió junto con su esposo si wey un libro leo tal vez dos o tres mi hermanos me volarán tal vez una o tres tiempo aquel me arrancan los ojos y la lengua bueno esa ya fue bueno buenas noches familia que bueno que la disfrutaron yo no tanto esta gente me hace sufrir a bienvenida al club literalmente la canción de ¿y cuándo empezar a vivir? recibo un nuevo significado completamente ey cállate ya ya dejen de arruinarme rapunzel ya ay ¿cuál fue su historia favorita? fuck you taquito enojado taquito enojado que se lo han matado ha matado ha matado y peter pan te busca y ya te matará te quedas con peter pan y matar así es una gran diversión matar así te dime el batallón me voy a dormir ya no puedo con esta vida no taquito no te vayas los quiero mucho ¿cuál fue tu favorita taquito? ninguna primera vez que yo no soy la torturada bueno es que tú escogiste este tema es cierto primera vez que no fui torturada en un podcast ya me tocaba no Eli no te tocaba sii o sea técnicamente la más suave es la de Blancanieves no bueno no sé bueno para mí la más blanda es la de la sirenita bueno es que tiene el final más bonito si o sea al final más bonito se volvió espuma no la quisieron se dio cuenta que que los humanos adultos no pueden andar con menores mira yo creo que me quedo con con esta de cenicienta con Jen Shen porque está bien pinche fumada wey wey como está esto wey que lo que le contienen los deseos o sea de por si la damadrina todavía estaba medio fumada pero pero imagínate esta madre que es un o sea es una ¿cómo se llama? o sea es un no 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 déjate todo ese pedo es una espina wey de un pescado de colores mágico wey que portaba los espíritus que era lo que les concedía los deseos para hacer las cosas wey o sea saben que es lo peor que ahorita literalmente mi público de aquí del fondo ya se pusieron a hablar de los cuentos Disney es contagioso es contagioso maldita sea yo ya no soporto un minuto más el 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 escoge escoge una cual fue la que la que más o menos la que te gustó la que te emperó un poquito ninguna wey ninguna wey ya sabes la regla tienes que escoger tienes que escoger creo que la de la sirenita la más conocida de todas en viento pobres almas en desgracia la joden la cagan te quedaras sin lengua por andar de guarra bueno banda yo creo que por esta noche damos esto por servido chicos y volvemos escojan el tema de la siguiente semana o de dos semanas ahí veremos dos semanas vamos a ver qué pasa taquito necesita recuperarse del trauma emocional nakito chary escogió este tema te doy el beneficio a ti de escogerlo escogiendo el tema si ok en la semana les digo genial para que lo para que lo saque o si no si quieres que te esperemos en la semana lo pensamos ya que sea sorpresa para la gente si mejor porque no tengo nada ahorita no sé qué tengo en la cabeza o sea realmente ahorita podríamos sacar el de este el que no los otros que no hemos sacado que tenemos pendientes porque la vamos a tromar no el de comida ok ok deberíamos de reaccionar a videos de comida tailandesa callejera de tengo o sea el podcast que yo tenía empezado ahora era comida más asquerosa reaccionar a videos así yo les contaba cómo estaban hechos los platillos les platicaba cómo estaban hechos de dónde eran de dónde viene la mitología de platillo todo un momento de esa parte y ya de ahí si encontraba algún video les encontraba el video de la comida bueno gente yo creo que por nuestra parte dejaremos esto cerrado cerrado buenas noches cuentos para dormir buenas noches ahí cuenten la historia a sus chicos recuerden no sí cuéntenselo todo es más bonito con un cuento para dormir a huevos buenas noches adiós bye 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 chicos nos vemos y esto fue el podcast 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 la primera vez que elisa desaría que este no hubiera existido nos vemos adiós adiós adiós